¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es la segunda parte del video tag Este, mil disculpas Que no lo pude subir todo completo Pero es que Pues borré las últimas preguntas Y pues bueno, me toca grabarlas de nuevo Y bueno, aquí están de nuevo Y bueno, que le interese Este tag Pues se puede quedar, y el que no Pues los veo en el siguiente video Y bueno, para los que sí se quedaron Este Voy a seguir Continuar con la pregunta donde me quedé Dice, ¿Cuáles son tus pasiones? Mis pasiones Me encanta el video, la fotografía Y el canto También un poco el diseño Pero como que esos tres La fotografía, el video y el canto son como que Lo que más me gusta Este Ojalá que pues aprenda Un poco más A lo largo del tiempo y pues Yo creo que esas serían mis pasiones Y bueno La siguiente pregunta Dice ¿Qué música escuchas? ¿Qué música? ¿Qué música escucho? Pues De todo un poco De No sé Norteño Balada Pop Pop Rock Este Electrónico Plasmenco Brasileño De todo un poco Este Hasta jazz He escuchado Entonces No sé Dependiendo del ánimo que traiga Este Es el género O el tipo de música Que escuche Este Pero sí Escucho Este De todo un poco Y bueno Dice Cantantes y grupos favoritos Cantantes Bueno Soy super fan de Miriam Montemayor Este Pero me encanta también Britney Spears Este Shakira Chayanne Juanes No sé De todo un poco ahí La Quinta Estación Manal Grupo Intocable Los Tigres del Norte El Recodo De todo un poco O sea Tengo Pues Diferentes grupos Este Que Que me gustan O B7 No sé Ahí por mencionar algunos Y bueno La siguiente pregunta dice Películas favoritas Películas favoritas Bueno Me gusta mucho Una que se llama Las Memorias de una Geisha Que leí el libro Y vi la película Me encantó Este Me encanta todo lo que es oriental Y todo ese tipo de cosas Me gustó muchísimo He visto toda la saga De Harry Potter Bueno Nomás me falta la última película Que saco Pero Este De ahí en fuera Las he visto todas Este Están muy buenas Me Pues me gustan Este Las de Toy Story Me meté las tres De Toy Story La clásica Titanic Con Leonardo DiCaprio Este No sé Como que Son las que ahorita Más me acuerdo He visto Muchas películas Pero como que Son las que ahorita Me acuerdo Triunfos Robados No sé Más o menos Y bueno La siguiente pregunta Dicen Este ¿Con qué canción Te identificas? ¿Con qué canción? Bueno Me identifico muchísimo Con una que se llama Puesta Arriba De Nidio Montemayor Este La letra Está genial Me identifico muchísimo Con lo que dice Y bueno Me gusta mucho Esa canción También me gusta Otra canción Que se llama Hasta que el alma Resista Hasta que el alma Resista De Chayanne Está muy bonita También Y bueno Hay muchas canciones Muy bonitas Pero Pues ahorita Como que son las Que más me acuerdo Este Y pues yo creo que Serían esas dos La siguiente pregunta Dicen Tipos De programas Que te gusta ver De televisión Ticos Tipos De programas Pues me gusta A veces ver Pues no sé Alguno de comedia O algo así Este También que esté bueno Si no Pues no No lo veo Los programas De Pues de Documentales Este De animales De Ya se hace de animales O de historia De civilización O De ese tipo De programas También Los que tienen que ver Con manualidades O algún tipo De ese De De ese tipo De programas Este Y pues no sé Yo creo que serían Así como que Los que El programa Que capta Mi atención Es el programa Pues que veo Más que nada ¿Cuáles son tus series De televisión favoritas? Soy súper fan De una que se llama Bones Este Me encanta Esa Esa serie Me ha aventado Todas las temporadas Entonces Sí soy súper fan De esa serie Pero bueno Me gustan mucho Las series de acción Este O alguna serie Que capte mi atención Así que Ah lo voy a ver Y pues me aviento Las temporadas Que siguen Últimamente He estado viendo Doctor House Este En CIS Y CSI Los Ángeles Algo así Creo que se llama También me gusta La ley Y el orden Este Y bueno Creo que son las Que he estado viendo Un poquito más Y pues bueno Este Pero más que nada Las que capten Un poco más Mi atención Y bueno La siguiente pregunta Dice ¿Cuáles son tus colores Favoritos? Mis colores favoritos Bueno Pues me gustan Me encanta El azul El color azul Me encanta Ya sea sea marino Celeste Turquesa Me encanta Toda la gama De los azules Este Pero pues el tradicional Negro El blanco El verde El rojo Todo ese tipo De colores En si me gustan Pues la mayoría De los colores Pero como que Son así Los que más tengo En mi guardarropa Entonces Este Serían Yo creo que esos Pero me fascina El azul Y bueno Dice La siguiente pregunta Actores y actrices Favoritos Pues sería Jorge Enrique Abello Arremarillo Orozco Este Que son colombianos ¿Quién más? Pues no sé Silvia Navarro Fernando Colunga Mauricio Aguislas Y bueno Ahorita no recuerdo De los demás Pero Hay muy buenos actores Y actrices Que me gustan Y pues bueno Son los que ahorita No acuerdo Y bueno Dice la siguiente pregunta ¿Tienes algún tipo ¿Tienes algún tipo de novela Favorita? ¿O novelas favoritas? ¿Sí? Sí, sí tengo Novelas favoritas Soy súper fan De Betty la Fea Este Ya está la grabé En DVD y todo Para verla Sí, me encanta Esa novela Betty la Fea Se me sonó Una novela muy padre Me gustó más la colombiana La mexicana Casi no me agradó tanto Este Pero Bueno También la de piel de otoño Con Laura Flores Y el Misticle Está muy bonita La historia también De usurpadora ¿Qué otra? ¿Qué otra? Pues no sé La verdad oculta También está muy padre La potra zaina Que Que no es apuesto Por un amor Que sacaron Esa versión Es la potra zaina Así se llama Totalmente La potra zaina Con Con Miguel Baroni Que es Esa Es la original Que también me encantó Que también salió Creo que Ana María Rusko En esa novela Este Yo estaba muy chiquita Pero me acuerdo perfectamente De esa novela Y me encantó muchísimo Este Toda la familia Se sentaba a verla Y pues yo creo que son Todas las novelas Que Pues que ahorita Recuerda Que me han gustado La siguiente pregunta Dime dos cosas Que te gustan de ti Y dos cosas Que no te gustan de ti Dos cosas Que me gustan de mí Pues serían Mis manos Están chiquitas Y No sé Serían Mis ojos Son los que me gustan Y lo que no me gusta De mí Pues sería Esto de acá Esto que Se hace como Piquito No me gusta Y no sé Serán mis orejas Yo creo También Y bueno Yo creo que sería Todo lo que no me gusta Y pues bueno Creo que son todas las preguntas Este Si tienen alguna Pregunta O algún otro tag Que quieran que realice Pues Escríbanme a mi correo Betina17 Guión bajo Makeup O makeup Arroba Hotmail.com O betin17 Arroba Gmail.com Cualquiera de los dos Correos Están abiertos A su disposición Y pues Nos verán en el siguiente video Cuídense mucho Y adiós Y conocemos Tan solo Tú y yo O O O O O O O O O Gracias por ver el video.